Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Jorge Coronel Prozman, el autor del libro sobre el asesinato de Soledad Barrett y las traiciones en la lucha armada. ¿Cómo ha estado Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Un gusto estar en el programa y hablar un poco de libros, en especial de este libro. En especial de esto y esta historia tan interesante detrás de esta historia. Eso, sí. Que no era muy conocida. Digamos, se conocía en un pequeño ambiente de la familia, gente muy vinculada a la militancia política y cosas por el estilo. No se conocía mucho. Y en el 2008 editamos esto y fue bastante bien. Contamos un poco la historia de Soledad, la nieta de Rafael Barrett, que era el más conocido de la familia. Y bueno, volvimos a editar. En realidad, para el 2019 teníamos pensado lanzar la reedición. Y ahí vino el tema de la pandemia y se paró todo, ¿verdad? Y recién pudimos reactivar este año y bueno, ahora ya estamos terminando eso y a otra cosa. Así mismo. Me contaba cómo surgió la idea de escribir el libro a partir de un poco lo que se hablaba de este tema de la traición en las luchas armadas. Claro, claro. Y creo que sí, que lastimosamente no. Yo pensé que iba a servir algo contarle un poco a la gente, porque se acusa fácilmente de traidor a la gente. Surtro en el mundo político o económico. Es un traidor, traicionó. Y yo le decía, miren que la traición es mucho más grave. Una palabra muy dura es la traición. Y bueno, le daba ejemplos de qué es lo que pasaba, qué se podía llamar traición y que estábamos lejos de eso en nuestros días, en Paraguay por lo menos. Y así se fue, armando un poco las historias, ¿verdad? Tanto de Soledad, que es una historia bastante dura, ¿verdad? Ella es una militante de un grupo de izquierda, toda la familia, esa tradición, ¿verdad? Y estando en el Brasil, estaba embarazada. Ella tenía, según dicen, cuatro meses de embarazo. Su pareja, que era otro militante muy activo, un dirigente, un líder del movimiento de izquierda, había caído preso un par de años antes. Y según parece, desde ahí empezó a armar una estrategia de ir delatando a sus compañeros. Pero bueno, de eso hay muchos casos de eso, ¿verdad? En toda esta cuestión de luchas clandestinas, ¿verdad? Pero el tema es que en ese momento el cabo Anselmo, que era la pareja de Soledad, estaba embarazada y era su pareja. Y aún así le hacen una emboscada donde lo matan a todo el grupo este, ¿verdad? Que ni siquiera era un grupo, digamos, uno puede decir, representa un peligro importante o algo por el estilo. Estaban en el norte, en el nordeste de Brasil, tratando de articular alguna organización. A uno de ellos hay un enfrentamiento y lo matan y ahí caen los otros cinco integrantes del grupo, vivos. Todos fueron capturados vivos, pero al día siguiente aparecen todos muertos. La crónica oficial es la que salió en los periódicos, eso por aquí es lo que fue un enfrentamiento armado, ¿verdad? En una chácara, le decían, una chácara tipo una granja, ¿verdad? Este que ahí fue un asesinado, pero enseguida se dio... Había muchas contradicciones y hubo testigos, ¿verdad? Hay gente que le vio cuando lo apresaron, hay una monja que vio cuando el cadáver de Soledad con el bebé, el peto ahí, las piernas y cosas por el estilo, o sea que fue muy difícil sostener eso mucho tiempo. Pero bueno, fue lo que continuó hasta que volvió la democracia en Brasil y ahí se pudo demostrar un poco. O sea, un poco la historia así de Soledad que refleja un poco la traición, ¿verdad? Más allá del compañerismo, de la pareja. Según contaban, era una pareja que se llevaba muy bien, ¿verdad? O sea, activaba muy bien, se querían mucho. Tanto así que en esas situaciones es muy difícil que la gente quiera tener hijos y cosas por el estilo, porque hubo una vida muy agitada, muy... Muy... Incompleja de sostener. Entonces, sin embargo, ellos asumieron que iban a tener hijos, todos los otros militantes del grupo sabían de eso. Y que señalan poco que había un lazo muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, el cabo Anselmo... Nunca se supo bien por qué, ¿verdad? Por qué traicionó, ¿verdad? Este... Pero bueno, después de ese episodio, desaparece. No se sabe más nada de él por aproximadamente casi 30 años. Toda la política brasileña, progresista brasileña, le buscaba, trataba de encontrarle, pero no... Hasta que después empezó, inclusive, a aparecer públicamente. Porque no tenía ningún caso en contra, ¿verdad? Más bien una cuestión moral, ¿verdad? Y bueno, esta es la historia de esa edad y complementamos un poco con los otros casos de traiciones que se fueron dando y en algunos casos muy duros, ¿verdad? El caso es de Chile, por ejemplo, una... La flaca se llamaba, una chica, que está incluida ahí porque es una... Una de las características es la gente quebrada en la tortura. Ella era una militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario del Chile. Cuando viene la caída de Allende, el golpe de Pinochet y compañía, después de un tiempo a ella la toman prisionera. Y bueno, en base a tortura, quiebran su resistencia y se vuelve colaboradora con... En Chile le decían porotear, le sacaban por la calle a buscar tipo poroto, ¿verdad? Si ella le veía a alguien conocido, que era miembro, le señalaba y la policía lo atrapaba. Y bueno, hay una documental muy fuerte hecha por la hija de una de las víctimas de ella, ¿verdad? Es donde se encuentran, ¿verdad? La hija con ella que delató a su papá y explica a ella, ¿verdad? Que nunca más tuvo vida, ¿verdad? Porque entendió ello que todo lo que hizo estaba mal, pero que lo que estaba mal ya es su posibilidad de resistir. ¡Gracias! 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 Gracias.